Regreso triste con ganas de llorar De la quebrada que corre la montaña Porque el boquillo no lo pude encontrar Ahora pregunto que dónde está la Imelda Todas las aves decían en su canto De la promesa que yo le hice a Imelda Que regresara y que fuera a la montaña Y me perdiera con ella ya en la selva Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Música Son los recuerdos quedaron en mi mente De la cascada que ya nadie se baña De aquel boquillo que no pude encontrar Y cada día me suplica que vaya Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla Por aquí me quedo perdido para siempre A nuestros amigos de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica Les saludamos, sus amigos Renacimiento 74 Agradecemos el apoyo a nuestra música por 23 años Gracias 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 Bueno Chao Gracias.